Primera Un chiquito de nada, pirita y ya se enciende Un chiquito de nada, pirita y ya se enciende Dices que tu amor vale porque arrebata Yo digo que eso es fuego, pirita y que pronto pasa Yo digo que eso es fuego, pirita y que pronto pasa Entre tu amor y el mío, un granido la esperanza Tu eres de cruz en tu tierra, en el aire de esta samba Segunda Siempre en tu amor hay fuego, para la contienda Dale un poquito al mío, pirita y pa' que se encienda Dale un poquito al mío, pirita y pa' que se encienda Un guapanoso el cielo, de tu mirada Ya parece el invierno, que se va dentro del alma Dale un poquito al mío, que se va dentro del alma Dale un poquito al mío, da' la, da' la, da' la, da' la De tu amor y el mío, un granido la esperanza Bueno, puede que os rencindiera en el aire de las lampas.